Alfiler 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 Ahora Torre Caballo Última vez Último ensayo y vamos adentro Última vez y vamos adentro Caballo Torre Torre Se golpeó Se golpea Venga 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 A la Venga Van a ir ensayando Último ensayo Vamos pues Pónganse listos Caballo torre otro ensayo que están tiesos ahí están ensayando los chicos chicos del play y y y y No te digo, solo, siéntete porque yo con este pie no puedo. Vaya, no yo te tenía que chinear, ¿ah, vos? Está, va a levantar. ¿Eso? ¿Ese qué es? Ah, mueve más la nuzana que la higre. Vamos, pues. Torre. ¡Ven, con gente! ¡Ven, con gente! ¡Ven! Alfiler. caballo caballo se va para el go play señores este vídeo de ensayo